El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado su intención de suprimir 10.101 licencias de pisos turísticos para hacer frente a la grave crisis inmobiliaria de la ciudad. El alcalde de Barcelona describió la medida como un punto de inflexión para abordar un problema local que se siente en todos los principales destinos turísticos de Europa. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Según el nuevo plan, los caseros tienen cinco años para convertir sus licencias y vender o alquilar sus propiedades. Los defensores de Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico a corto plazo advierten que el radical plan repercutirá negativamente en el empleo de la ciudad. El precio del alquiler y la venta en la capital catalana está desbocado según los datos del Ayuntamiento. El coste de alquiler ha subido un 68% en 10 años, mientras que la compraventa lo ha hecho en un 38%.